Música Arrancamos con esto que seguramente algunos ya conocen que es la música del pueblo aquí en vivo en Argentina por la televisión pública la música del pueblo que les cuento un poquito trata de reunir a un montón de artistas de cada localidad por la que vamos viajando alrededor del país para lograr unir la música, el arte con la solidaridad en este caso, en el día de hoy estamos colaborando con el Jardín Maternal y de Infantes Municipal Nº 1 Clarisa Amezaga, ¿lo conocen? ¿Sí? ¿Sí, no? Se conoce bastante por suerte encontramos mucha gente solidaria que pertenece a Unitec Blue que ellos donaron todo lo que estaban necesitando así que hoy en realidad es un día de fiesta un día de fiesta para la televisión pública para la música del pueblo para Vivo en Argentina y para Chascomús desde aquí, desde el Parque Libres del Sur yo quiero que le cuenten a la gente un poco que está acá y a toda la gente que está viendo Vivo en Argentina ¿cómo surge la idea de este proyecto del jardín? ¿qué era lo que estaban necesitando? Este año hicimos un proyecto que tiene que ver con el juego en el jardín ¿sí? y bueno, y estábamos necesitando eso equipar a los distintos sectores de juegos para la estimulación de los chicos y vamos a hablar acá con Juan Manuel ¿cómo llegaste a conocer la historia de este jardín maternal? El contacto llega a través del programa porque nos contactamos con ustedes sabemos lo que están haciendo a través de todo el país y bueno, Unitec Blue a través de su programa de responsabilidad social empresaria quiere también colaborar y a partir de esto es que empezamos a evaluar el proyecto de colaborar con la sala de los juegos de cada uno del jardín Silvana, Karina, Juan Manuel muchísimas gracias fuerte el aplauso para ellos que ahora tienen un jardín súper equipado gracias chicos a disfrutar ahora de este evento porque les cuento un poco a todos los que están acá este evento arranca con una gente hermosa que tengo aquí enfrente adelante mío ellos son unos géneros los vi bailando desde el principio pertenecen ahí voy a decir quiero decir perfectamente es papel Nonos Chascomús ¿Es así? Muy bien No voy a hablar más los quiero escuchar así que adelante ustedes chicos Jugar es una bendición no tiene edad Jugar es como definirse es como amar Jugar no aprendemos a ser nosotros y a creer en otros jugar no tiene edad Jugar, jugar no tiene edad Jugar, jugar no tiene edad Jugar, jugar no tiene edad